Estamos dándole comienzo a lo que es nuestro avance informativo acostumbrado hoy día jueves prácticamente comenzando el fin de semana, bueno será mañana viernes de aroma pero ya hoy tenemos bastante información rumbera para que vayan consiguiendo para que pasen un fin de semana tranquilos, relajados, con bastante dinero en el bolsillo y sobre todo en la cuenta bancaria hoy jueves 9 de agosto año 2018 denle aquí abajo, me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, un click allí para que nos sintonicen muchos más usuarios a nivel nacional nos metemos de lleno, hoy estaremos volteando la estructura informativa estos últimos días veníamos indicando primeramente la información para la MLB pero hoy estaremos indicando primero que nada la información para los animalitos debido a que desde hoy, escúchese bien, 9 de agosto año 2018 estaremos laborando únicamente con loto activo y la granjita bueno, una decisión bastante complicada pero al final quisimos que así fuese nada más estaremos laborando con esas dos loterías que son las más jugadas a nivel nacional las más consultadas en nuestra mensajería y hemos dejado a un lado hemos dejado atrás lo que es loto selva y la granja millonaria así que habrá mucho más enfoque con la numerología, el seguimiento la información para loto activo y la granjita así que envíe desde ya la palabra loto a las 12.24 para que se lleve la información más sonada de última hora para loto activo tres informaciones Venezuela tres asesorías que estaremos jugando para la mañana sorteos mañaneros para que consigan allí para el vistén cebollado desde hoy estaré indicándole la información especificada con su hora para que usted juegue montado, juegue bien asesorado envíe la palabra loto al número 12.24 y de igual manera también bueno estará activada desde ya o está activada desde ya mejor dicho lo que es la información para la granjita pero primero vamos a indicar el regalo para loto activo que se me quedaba atrás así que el regalo para el día de hoy nada más y nada menos que el gato un animalito que ayer me gustaba de robo no se nos dio bueno la información completamente cruzada pero hoy debe estar ahí reventando ese gatito miau miau que me gusta como regalo y que por supuesto la información que complementa todo el boletín ganador para loto activo usted se lo lleva enviando la palabra loto 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 a las 12.24 así que también para la granjita activada la información ganadora ayer batíamos de 3.2 Venezuela indicamos 3 fijos se nos dieron 2 felicitaciones a los que consiguieron con esa buena y valiosa información para hoy sigan ganando sigan consiguiendo sigan pegándole merengue a los banqueros Venezuela porque la información es revienta banca envíe la palabra granjita a las 12.24 nada más tenemos 20 cupos disponibles para los que tienen digitel y tienen movistar para que envíen desde ya la palabra granjita a las 12.24 alzamuro me gusta como regalo para el día de hoy y ahora cambiando de tema Venezuela pendiente pendiente y pendiente porque la información hoy en la MLB promete bastante un total de 9 encuentros 3 en horas del día 6 en horas de la noche la información allí ligada para los que son los juegos diurnos y los juegos nocturnos mi gente para el día de hoy jueves bastante vida en la pelota así que comiencen a enviar MLB a las 12.24 para que se lleven los logros que más me gustan en esta jornada del día de hoy por ahí les tengo varios equipos fijos varios equipos que veo enormes grandísimos para conseguir en el día de hoy pero sobre todo los logros están bastante atractivos están bastante buenos porque pagan excelentes dividendos así que envíe MLB a las 12.24 y también activada la palabra directa para que se lleven lo más fijo de la jornada ya venimos con el regalo Venezuela una hembrita para el día de hoy primeramente vamos con publicidad haciéndole la invitación sabemos que hay muchos amantes de los caballos de la hípica nacional que nos están sintonizando tenemos cupos disponibles en nuestro plan VIP estamos trabajando allí bueno poniéndole el corazón prácticamente a la información semana tras semana solo la rinconada no trabajo con Valencia ante la primera eso de las 7, 8, 9 de la mañana le enviamos el bosquejo con mi audio original carrera, carrera explicando el pronóstico indicando los retirados los mejores trabajos los grandes runrunes toda la información Venezuela la que se mueve a esa hora se lo indicamos en el bosquejo y luego el carrera carrera al estilo de Queen Selemart al estilo Gran Boris para que usted juegue con fuerza tumbamos esa torre de Queen Frida nada más y nada menos el pasado fin de semana y lo mejor lo mejor del pasado fin de semana una yegua que indicamos que pagó más de un millón 500 por concepto de ganador ya le estaremos indicando el nombre estoy buscando por acá y bueno esa es la asesoría que usted se merece información ganadora con dividendos grandes princesa Zoe Jorge Z Gloria P Capitán América nos llevamos los dos acumulados el pasado fin de semana estuvimos un bueno prácticamente imbatible con la información 0424 610 63 19 para que juegue solo la rinconada vía WhatsApp lo metemos en un grupo que tenemos allí donde solamente tenemos jugadores exclusivos privilegiados y bueno con la etiqueta en el pecho de VIP porque así los tratamos allí en ese grupo para que juegue muy bien asesorado para la rinconada los que me sintonizan desde el exterior si hay cupo para ustedes si hay cupo 0424 063 19 la hembra del día Venezuela para el día de hoy la gran hembra como regalo el equipo de los piratas que ayer lo indicamos de hembra y también ganó y hoy para mí repite mi gente este equipo que me gusta como la gran hembra y regalo para toda la afición a nivel nacional así que que tengan un excelente día jueves que consigan con la asesoría desde hoy en los animalitos solamente con dos palabras para dos etiquetas estaremos laborando en la mensajería envíe la palabra loto y envíe la palabra granjita al código 1224 me despido excelente día jueves para todos